¿Qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a presentar a ustedes unos sensores que nos vienen llegando en estos momentos. Son los sensores de ELA Innovation. Son sensores inalámbricos, son sensores Bluetooth, que te permiten conocer la temperatura y la humedad dentro de alguna caja fría o dentro de algún vagón. Estos equipos se conectan directamente al equipo HCV5 que se encuentra en la parte superior. Todo esto es bien inalámbrica, esto ayuda de manera, vaya, importante para la cuestión de la instalación. Además de esos sensores, se encuentra el sensor magnético, el cual se encuentra en la parte de mero abajo, este de aquí. Este otro accesorio es un magneto, el cual es la contraparte del sensor magnético, el cual cuando yo lo retiro me puede dar un estatus en la plataforma de que la puerta fue abierta y además me puede dar el estatus o el contador de cuantas veces se ha abierto y cerrado esa puerta. Gracias.